Y aquí está Heraclio Bernal, el amigo de los pobres. Aquí estará Heraclio Bernal, el azote del gobierno. Viene dispuesto a mandar malditos a los infiernos. El día en que yo nací, rugieron cielos y mares. Vente conmigo, mi vida, para calmar mis pesares. Decía Heraclio Bernal, cuando iba a entrar en combate. Órale, mulas maiceras, aquí está su mero padre. Heraclio Bernal, el amigo de los pobres. El día en que me fusilen, les va a costar un tesoro. Cien rifles de pura plata, cargados con balas de oro. Sobre mi tumba no ponga, ni cruz, ni piedras, ni nada. Que al fin se muere una vez, y el que se muere se acaba. A veces todos los rumbos, vengan conmigo a cantar. Verso en su nombre valiente, que fue Heraclio Bernal.